Hola, continuamos con esta serie de videos sobre el hiperesqueleto y en esta ocasión nos vamos a referir a los microtúbulos. Los microtúbulos, como indica su nombre, son estructuras alargadas pero son huecos, tienen un hueco central, son tubulares y tienen una distribución muy distinta. Todos tienen un origen común a partir de un centro, un lugar que se llama centro organizador de los microtúbulos y a partir de allí emergen todos los microtúbulos que hay en las células formando una compleja red. Pero bueno, ya vamos a referirnos a estas estructuras. También como pasaba con los filamentos de actina, son polímeros, pero lo primero que tenemos que ver con respecto a los microtúbulos es en qué momento estamos estudiando la célula. Si se trata de una célula en interfase o por el contrario estamos mirando una célula que está en su proceso de mitosis. Tal vez en este video también ustedes logren escuchar de fondo algunos ladridos por los cuales pido disculpas. La célula cuando está en interfase, bueno, los microtúbulos tienen un origen en ese centro organizador de microtúbulos como les comentaba, y a partir de allí se extienden formando una compleja red en todo el ciclo plano. Esta estructura cambia dramáticamente cuando la célula entra en mitosis. Todo esto se desarma y los componentes se vuelven a cambiar, se utilizan los mismos ladrillos constituyentes, pero se forma ahora una estructura diferente que es el uso mitótico que conocen, mediante los cuales se van a traccionar los cromosomas hacia los polos de la célula, hacia los ácidos. Todas estas estructuras también están formadas por microtúbulos. Vean ustedes no solo qué complejo sino que además qué dinamismo que pueden llegar a presentar. Les decía que son polímeros también. A diferencia de lo que ocurre con los filamentos de actina, los monómeros o las unidades, digamos, constitutivas que actúan como monómero, en el caso de los microtúbulos, son heterodímeros. Son formados por dos moléculas globulares de tubulina, tubulina alfa y tubulina beta. Esto forma un dímero, un heterodímero, porque son distintas, alfa y beta. Y estos heterodímeros van a formar protofilamentos, los cuales se van a unir dejando una luz central, formando la estructura microtubular de unos 25 nanómetros de diámetro. Yo no voy a entrar en este detalle estructural porque está muy bien escrito en todos los textos. Lo que sí me interesa destacar es cómo se produce el crecimiento y cómo es la disposición de estas estructuras en el citoplasma de una célula viviente. Como les decía, hay un centro, un lugar cercano al núcleo, por lo general, de la célula, llamado centro organizador de microtúbulos. Allí hay un par de organelos denominados centríbulos y una nube proteica difusa alrededor. Todo este centro organizador va a albergar los extremos menos de los microtúbulos y los extremos más van a estar dirigidos hacia la peripe. Ven que aquí, como pasa con los filamentos de actina, también cada polímero tiene un extremo menos, un extremo más, una asimetría estructural, una asimetría de dinamismo, una asimetría de crecimiento. Pero en este caso hay un ordenamiento especial. Todos los extremos menos tienen un origen común e irradian desde allí los extremos más. Cuando estos extremos más están libres, pueden ganar unidades o perderlas. En la medida que las ganen, esos microtúbulos se van a agrandar, en la medida que las pierdan, se van a achicar. Aquí se ve, por ejemplo, en esta serie de fotografías tomadas a los 27 segundos y 3 minutos y 21 segundos después, el borde de una célula en la cual se han marcado, son estas líneas rosas, se han marcado microtúbulos y las estamos viendo con un microscopio de florecente. Acá se señalan en particular 3 microtúbulos, a los cuales vamos a seguir de fotograma en fotograma, porque esto es una película continua. Vean que el A, unos segundos después, está más largo, ha crecido. Le pasó como a este, que es de la flechita, ¿verdad? Es decir, se alargó. Ganó su unidad. Y cuando me voy a los 3 minutos y pico, casi a los 4 minutos, el A está mucho más corto. Se acortó ahora. Estaba creciendo y se achicó. Es decir, que estaba polimerizándose y de golpe se despolimerizó. El B, en cambio, parece ir teniendo un crecimiento bastante parejo y el C parece experimentar pocos cambios. Es decir, que a partir de este centro organizador donde están los extremos menos, los extremos más pueden tener, como indican estas figuras, ese tipo de comportamiento. ¿A qué se debe eso? Bueno, el extremo más incorpora las moléculas de tubulina que tienen unido GTP. En este caso, el nucleótido que las activa para la polimerización no es el ATP, como pasaba con la actina, sino que es el GTP. Bueno, cuando están unidas con GTP, como indica este puntito rojo, rápidamente pueden pasar a formar parte del extremo más y ser polimerizantes. Y una vez que pasan a integrar el microtúbulo, ese GTP se hidroliza y pasa a ser GDP. Es una molécula, la tubulina unida GDP, con una menor afinidad por el microtúbulo. Entonces, vean lo que ocurre. Cuando hay una gran cantidad, una gran concentración de estas moléculas unidas con GTP, la adición ocurre a una velocidad más rápida que la hidrólisis del GTP. Entonces se va a producir un crecimiento, un microtúbulo que está creciendo y que va a llevar siempre a su extremo un montón, una marca, digamos, y podemos imaginarla, donde todas las moléculas de tubulina aún tienen GTP unidas. Ahora, cuando esto se detiene, decae en el tiempo, entonces la hidrólisis alcanza finalmente este extremo, entonces el tubulo comienza a despolimerizarse y se va a producir un acortamiento. Y eso está pasando en el extremo. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Polimeriza, despolimeriza. Dependiendo de que haya un casquete de tubulina unido a GTP o que el crecimiento se haya enlentecido porque bajó la concentración y entonces la hidrólisis alcanzó ese extremo y el tubo se nos desarma. Eso da lugar a que si uno mira, por ejemplo, un microtúbulo, así como yo les mostraba en este experimento, este microtúbulo, por ejemplo, uno puede medirlo y saber exactamente cuánto mide en función del tiempo, podemos ver, si miramos la longitud del microtúbulo en función del tiempo, que aumenta de tamaño, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, etc. Eso es normal y es un ciclo de crecimientos y decrecimientos que se llaman rescates y catástrofes. Catástrofes es cuando se desarma y se despolimeriza y rescate es cuando otra vez vuelve al proceso de crecimiento. Para que este proceso no ocurra, o imaginen ustedes que las paredes que sostienen los techos de sus casas estuvieran todo el tiempo cambiando de altura, no sería muy cómodo, ni muy práctico, ni serviría para nada muy estructural, digamos, en la célula tampoco. Entonces, a partir de este centro donde están los extremos menos, como muestra esta figura, los microtúbulos crecen y se achican, crecen y se achican. Pero, cuando el extremo más localiza algunas proteínas, por ejemplo la membrana, que sellan los extremos más, se detiene este ciclo de crecimientos y catástrofes y los microtúbulos alcanzan una longitud constante y se vuelven una población estable de microtúbulos, al contrario de los otros que continúan siendo microtúbulos inestables. ¿Es malo que sean inestables? No, tienen otra función, como veremos. Esto es lo que ocurre básicamente en una célula en interfase. No vamos a estudiar en estos videos lo que pasa con el uso mitótico, es realmente muy complejo de comprender. Sepan que este material se duplica, aparecen dos centros en los cuales se ubican los extremos menos y el material, la tubulina, se desarma y forma nuevos microtúbulos, se enganchan los cromosomas, se van a formar tres o cuatro poblaciones distintas de microtúbulos, es bastante más complejo, no lo vamos a explicar aún. Tercera población, en el caso de las células que tienen cilias, esta célula, por ejemplo, que tiene cilias, tiene esta misma estructura, tiene por aquí, no está representado, pero tiene un centro, Soma, un centro organizador de microtúbulos, en el cual van a, de partir del cual van a irradiar todos los microtúbulos que van a formar la estructura de esta célula. Pero además, en la base de cada cilia, tiene otro centro organizador llamado cuerpo basal, a partir del cual se organiza una población de microtúbulos estables que forma el cito esqueleto de las cilias. Quiere decir que esta célula, que está dibujada aquí, tiene cinco centros organizadores de microtúbulos, tiene estos cuatro cuerpos basales, más el centro Soma, que aquí no está dibujado. ¿Cómo se ve también en este dibujo que les muestro aquí? Un centro organizador de microtúbulos, que reúne a esos extremos menos, desde allí irradian los extremos más, y en la base de la cilia, o del flagelo, un cuerpo basal, donde se encuentra el extremo más, de una población estable de microtúbulos, con sus extremos más dirigidos, es el extremo de esta prolongación. Mencionamos la complejidad del uso mitótico en las células que se encuentran en mitosis. Con respecto a las cilias, vale aclarar que estos microtúbulos tienen una organización muy peculiar, muy conservada, y extremadamente compleja. Estos microtúbulos, que en el dibujo aquí están en verde, están en dobletes, uno de los miembros de cada par es completo y el otro es incompleto, y utiliza parte de la pared del microtúbulo compañero, y de estos hay nueve dobletes, y en el medio hay un par central. Esta estructura, con todas las otras proteínas adicionales, dineína y otras, que forman todas estas estructuras, esto se denomina axonema, y es característico de estas estructuras. La manera como estas proteínas y estos microtúbulos deslizan entre sí, son los responsables del batido ciliar. En algunas alteraciones, como ejemplo, vean ustedes, esta estructura de las cilias, miren, se las muestro de vuelta como era normal, vean como es la situación normal, los dobletes, los bracitos de inerina, el par central, etc. Y miren lo que se observa en las biopsias de células ciliadas del epitelio bronquial de distintos pacientes que tienen todos en común una condición que se denomina síndrome de Cartagena, que hace que sus cilios sean inmóviles. Y bueno, mirando estas microfotografías electrónicas a partir de las biopsias de estos pacientes, nos damos cuenta por qué son inmóviles los cilios. La estructura de estas cilias es totalmente anormal, en algunos casos es incluso irreconocible. ¿Verdad? Esto, cuando ocurre a nivel, es una anomalía genética, ocurre en muchos órganos y da origen, por ejemplo, a esta enfermedad que se caracteriza a nivel respiratorio por un gran engrosamiento de los bronquios y almacenamiento de muscus en el interior con las consiguientes infecciones recurrentes y demás. Es una condición complicada. Lo que se ve también en esta radiografía es que el corazón, en lugar de estar ubicado a izquierda, está ubicado a derecha. Y eso, que se llama situs inversus, quiere decir que los órganos están del lado diferente al que ocupan normalmente en el cuerpo. En realidad también tiene origen con esto de la anormalidad en los cilios, porque los cilios en las células tienen una gran importancia en el mantenimiento de toda la geometría y cuando esto también falla, digamos, a nivel embrionario, después las causas se ven durante el desarrollo corporal. Todo eso ustedes más o menos lo tienen bastante, muy bien explicado en los textos. Hablamos de actinas, hablamos de microtúbulos, hay unas, y dijimos que son asimétricos. Bien, esa asimetría estructural es la base que sustenta una forma de movilidad que hay dentro de la célula a partir de otras proteínas asociadas a estas que se llaman proteínas motoras o motores moleculares. Las miocinas, que se asocian con la actina, y las quinesinas y dineínas, que se asocian con los microtúbulos. ¿Qué son estas proteínas motoras? Estas proteínas son, como están dibujadas aquí, tienen unas cabezas globulares y una cola. Esas cabezas globulares se unen al elemento del citoesquelete, en este caso, a un microtúbulo. Y son ATP asas, y a medida que hidrolizan ATP, cambian de conformación, y ese cambio de conformación hace que mientras una de las cabezas está unida, la otra se desplaza. De manera que es como que caminaran por encima del microtúbulo. Algunas tienen ese desplazamiento hacia el extremo menos. Las dineínas se desplazan hacia el extremo menos. Las quinesinas lo hacen hacia el extremo más, de los microtúbulos. Las miocinas no se asocian con los microtúbulos, se asocian con los filamentos de actina. Y ustedes tendrán que buscar en el libro si se desplazan hacia los extremos menos o hacia los extremos más. En este dibujito, también tomado de otro texto, lo que queremos mostrar es como, si este es el extremo menos de un microtúbulo y este es el extremo más, decíamos, las quinesinas se desplazan hacia allá, hacia el extremo más. y el que se desplaza son las cabezas lobulares. Y dijimos, tiene una cola. Bueno, esas colas están unidas a una carga. Entonces, este desplazamiento es un dispositivo muy útil que permite llevar cargas desde el extremo menos hacia el extremo. como dijimos hoy que los extremos menos estaban en el centro celular y de ahí irradiaban hacia los extremos más, claramente ustedes ven que entonces las cargas que vayan asociadas a quinesinas van a ir desde la parte más central de la célula hacia la membrana, hacia la periferia celular. En cambio, las que se asocian con dineinas van a ser el trayecto inverso. Van a venir desde el lado más hacia el extremo. ¿Cómo muestra este dibujito? Aquí tenemos un centro organizador de microtúbulos. Ahí están los centríbulos, por ejemplo. Entonces, hacia el extremo más, ¿quién va a ir viajando en estas quinesinas? Bueno, vesículas secretorias, membranas del retículo. ¿Quién va a venir hacia el sector más interno? Y bueno, por ejemplo, vesículas que han sido incorporadas con material que se ha fagocitado y se ha introducido en un lizosoma, por ejemplo. Es decir, con esto les muestro cómo dentro de la célula los organelos no andan sueltos, flotando, bollando por ahí a la deriva, sino que pueden moverse incluso en determinados sentidos en determinados direcciones gracias a todo este dispositivo. Entonces, los microtúbulos no solamente están dando la, actuando como un esqueleto que regula la que forma va a tener la célula, sino que están regulando también lo que ocurre dentro y mucho que tiene que ver con la fisiología celular. Aquí se ve, por ejemplo, el dibujo de una célula, este es el núcleo y se ha representado. Estas líneas que se ven aquí corresponden a microtúbulos que ven que irradian todas del centro. Acá están en menos y hacia afuera van los extremos. Lo que está en amarillo representaría el aparato de Bolli y lo que está en celeste representa retículo endoplasmico. ¿Saben lo que es? Este dibujo en realidad es el resumen de esta serie de microfotografías experimentales que nos muestra los microtúbulos en la célula en la misma célula cambiando simplemente de filtro para hacer la observación el retículo específicamente y se ve que todas las cisternas del retículo endoplasmico siguen perfectamente bien a los microtúbulos. Es decir, está ocurriendo esto que muestra el dibujito. Esas cisternas del retículo están siendo direccionadas por la disposición de los microtúbulos. Y el aparato de Bolli también también de la misma manera. Entonces vemos como estos microtúbulos además de jugar un rol en la motilidad celular, en los movimientos internos, en fenómenos extremadamente dinámicos como el uso mitótico y el batido ciliar pueden organizar tanto la forma como la polaridad celular. por lo cual son extremadamente importantes. Bueno, esperamos que más o menos haya quedado claro y continuamos en uno próximo. Lesa para los